hola cómo estáis vamos a empezar ya a hacer clases de yoga en serio venga va todas las semanas nos envío os envío un vídeo vale prepararos una silla rápidamente coger una silla que hoy vamos a utilizar la silla para nuestra clase bien vale pues nos ponemos de pie juntamos las piernas y primero que todo la respiración vale ya sabéis que en yoga es muy importante la respiración vamos a juntar los pies y las piernas a estirar los dedos de los pies para plantas de los pies bien anchos empuja con la coronilla de la cabeza hacia arriba hacia arriba alarga la columna relaja los hombros activa todos los músculos de las piernas las nalgas y el abdomen empujando el hombro con suavidad hacia adentro vacías los pulmones y comienzo inspiro tres respiraciones sincronizando movimiento y respiración exhalas otra vez inhalo alargo bien la espalda brazos bien activos las manos exhalas una vez más inhalas eleva los brazos alarga bien la espalda brazos activos codos activos exhalas y ya vale pues con la silla ahora nos ponemos cara de la silla recuerda que las patas siempre tienen que ir dentro de tu esterilla para que no se desvalle vas a colocar las manos bien abiertas estirando separando todos los dedos y dejando una separación más o menos como los hombros y ahora vas a separar un poquito los pies a la anchura de tus caderas dejas las caderas encima de las de los palones y los hombros encima de las muñecas vale de nuevo empuja tu ombligo hacia adentro de la columna la del abdomen activo en las piernas alarga la columna el mentón siempre recto y comienzo vacío primero y ahora inhalo el levo la cadera miro al frente y abro el pecho exhalo miro hacia el ombligo redondeando la columna y vaciando los pulmones inspiras elevas caderas miras al frente el pecho bien abierto columna cóncava exhalas mirando hacia tu ombligo columna conversa vacío los pulmones una vez más inspiras cara y pecho al frente columna cóncava eleva la cadera exhalas miras hacia el ombligo redondeando la espalda vaciando los pulmones de aire vale columna neutra junto los pies junto las piernas hombros encima de las puñecas abdomen fuerte inhala eleva tu pierna más o menos a la altura de la espalda si puedes mira al frente inspiras y ahora al exhalar eleva la rodilla por delante relajo la cabeza de nuevo inspiro estiro la pierna hacia atrás miro al frente exhalo rodilla hacia arriba todo lo que puedas cabeza relajada una vez más inspiras estiras la pierna mira al frente exhalas rodilla a la frente y frente a la rodilla ahora inspira estira la pierna bien estirada todo lo que puedas empujando con el talón hacia atrás mira al frente brazos estirados y activo y abdomen también mantengo aquí uno dos tres cuatro y cinco vale ahora elevo la rodilla todo lo que puedo arriba relajo la cabeza y mantengo abdomen fuerte un dos tres cuatro y cinco y despacio bajas un pie junto al otro vamos con la otra pierna inspiras elevas tirando bien la pierna mirada al frente inspiras exhalas rodilla hacia arriba busca la frente y relajo la cabeza inhalo estiro la pierna hacia atrás miro al frente exhalo rodilla a la frente y frente a la rodilla una vez más inhalas brazos estirados y activos abdomen activo eleva bien la rodilla ahora inspiras estiras bien la pierna mantén pierna firme abdomen firme y los brazos un dos tres cuatro y cinco vale eleva la rodilla ahora todo lo alto activa el abdomen relaja la cabeza un dos tres cuatro y cinco vale y ahora ya dejo el pie en el suelo y levantamos la espalda vale ahora antes de seguir inspiro elevo lateralmente los brazos entrelazo dedos de las manos estiras alarga bien nalgas firmes y piernas exhalas flexión hacia la derecha inhalas vuelves al centro exhalo flexión hacia la izquierda inhalo vuelvo al centro empujo hacia arriba con las manos y ahora exhalo vuelvo a flexionar un poquito más que antes inspiras expiras un poquito más que antes expira y activa los brazos venga una vez más inhala exhala mantén ahí brazos y codos bien activos nalgas piernas respira un dos tres cuatro y cinco vuelvo al centro exhalo lo mismo al lado izquierdo estira bien los brazos bien activos uno dos tres cuatro y cinco vuelve al centro y suelto vale y ahora inspiro abre los brazos eleva el tórax exhalas vuelvo delante dos más inhala nalgas y piernas firmes abre y estira los brazos eleva las costillas exhalas venga otra vez más inhala alarga bien la zona abdominal hable brazos mantén pulmones llenos y exhalas vuelvo de nuevo para la silla separándome aproximadamente entre medio metro y un metro manos en las caderas coloco el pie encima de la silla con cuidadito y ahora desplazo un poquito el peso hacia delante llevo las caderas hacia delante inspiro alargo los brazos y mantengo uno dos dos estira bien brazos estira bien la espalda tres cuatro y cinco vale bajo los brazos apoyo la mano izquierda al lado del pie entra la rodilla hacia adentro que no se te vaya hacia afuera deja la encima del tobillo y estira los dos brazos brazo derecho hacia arriba y hacia atrás y mantén un dos tres cuatro y cinco vale bajo el brazo me cojo de la silla si tienes posaderos de las manos también puedes apoyarte ahí y la pierna izquierda la que tengo al suelo con cuidadito hacia atrás bien ahora levanto el talón del suelo y ahora a tres tiempos empujo caderas hacia delante